Esqueleto gigante que muere y bueno, se va a encargar de ponerle fácil las cosas a la Royal Champion porque va a empezar a rematar con su escudo, es que vean nomás lo que les digo, vean nomás lo que les digo empieza a rematar, empieza a rematar y prácticamente limpió el mazo del rival Saludos que tal gente, ¿cómo están? Espero que hubieran hecho videos o nuevo de clase de hoy el día de hoy les traigo un mazo competitivo para subir copas con la Royal Champion déjenle, les explico un poco el funcionamiento del mazo para que vean cómo va a estar el show llevamos esqueleto gigante, esqueleto gigante que se va a encargar de morir dejar bastante moribundas a las tropas del rival facilitándole el remate del escudo a la Royal Champion llegamos a la Royal Champion que una vez que empiece a rematar con su escudo a las tropas del rival no va a haber poder humano que la detenga contamos también con Pequita, Pequita que se va a encargar de tanquear una vez que el esqueleto gigante haya muerto arquero mágico, arquero mágico que bueno, se va a encargar de empezar a tocar un poquito a las tropas del rival empezarles a bajar de poquito en poquito vida minerito, minerito que se va a encargar de ir a las líneas traseras del enemigo a eliminar a los tiradores del rival y por último pero no menos importante contamos con Duende con Lanza que nos va a quitar alguna que otra tropa molesta del mazo del rival sin nada más que añadir vamos a jugar unas cuantas partiditas para que puedan apreciar un poquito el funcionamiento del mazo así que pues vamos a darle vale gente me ha tocado contra otro mazo de Royal Champion la verdad es que va a estar un poquito peliaguda la cosa, no pasa nada lo que voy a hacer aquí, bueno le voy a dar el punto de daño en área a lo que viene siendo nuestro queridísimo esqueleto gigante y bueno voy a jugar un poquito del lado derecho porque no quiero arriesgarme a que vaya a tener Príncipe y bueno vaya a pasar lo que está pasando en este momento el Príncipe carga y me desgracia un poquito la vida a ver lo más probable es que pierda esta primera ronda más que nada porque bueno el Príncipe me está le está pegando bastante duro lo que viene siendo mi Royal Champion efectivamente a ver tenía más tropas que yo en el tablero por lo tanto tenía las de ganar vale a ver ahora sí que sí tenemos Pequita, Pequita que bueno ya nos empieza a facilitar un poquito la cosa y Minero, Minero que yo voy a poner justo por aquí y voy a poner acá las tropas si les digo la verdad voy a jugar aquí atrasito más que nada porque bueno quiero intuir que el Príncipe va a querer empujarme un poco para atrás el esqueleto gigante si es que lo pone donde mismo a ver, ok, lo ha puesto en medio cosa que bueno a ver no está nada mal el P.E.K.K.A. que se va a topar directamente con el Príncipe y lo va a limpiar facilito esqueleto gigante que muere y bueno se va a encargar de ponerle fácil las cosas a la Royal Champion porque va a empezar a rematar con su escudo es que vean nomás lo que les digo, vean nomás lo que les digo empieza a rematar, empieza a rematar y prácticamente limpió el mazo del rival muy bien a ver ahora sí creo que me va a poner lo que viene siendo el Príncipe de este principal lado por lo tanto nos vamos a mover un poquito nosotros para acá y lo que voy a buscar ahora le voy a dar de hecho creo yo que le voy a dar ok a ver voy a buscar lo que viene siendo nuestro Arquero Mágico si les digo la verdad voy a buscar el Arquero Mágico más que nada porque sé que va a hacer bastante daño y bueno ya teniendo 6 tropas en el tablero va a ser más fácil Duende con lanza que pega a ver tengo el Príncipe molestando a mi Royal Champion yo espero que sobreviva esqueleto gigante que va a empezar a dejar moribundas las tropas y bueno Royal Champion que se va a encargar de empezar a limpiar prácticamente el mazo del rival efectivamente otra ronda que va a ser para mí que magnífico, que maravilla vale gente ahora vamos a darle un punto de poder de daño a lo que viene siendo nuestro no a ver vamos a saben que vamos a darle el punto de armadura de vida a nuestro P.E.K.K.A. porque quiero que se cure un poquito y le voy a dar al minero el punto de daño a la espalda porque creo que viene bastante bien para darle la cacería al Mago Eléctrico no voy a mover mis tropas más que nada porque creo que el rival no va a ver efectivamente va a haber movido sus tropas de carga hacia donde yo había puesto en un principio las mías no pasa nada porque bueno de hecho pues si pasa algo va a pasar que voy a ganar la partida Royal Champion que bueno acaba de morir pero no pasa nada porque bueno ahora si yo tengo el arquero mágico pegando desde atrás y el P.E.K.K.A. sigue vivo así que no va a haber quien los pare muy bien pues nos ha tocado contra la reina arquera hay que tener cuidado pero bueno no pasa nada porque lo que vamos a hacer aquí es buscar el minerito el minerito nos va a venir de maravilla nos va a venir de pelusa si les digo la verdad para buscar esa reina arquera a ver lo voy a poner justo acá hacia la derecha porque creo que podría estar a la derecha la reina arquera miren nomás soy evidente una cosa así porque efectivamente la reina arquera se encuentra aquí a la derecha por lo tanto bueno la royal champion no debería tener problemas en rematar al caballero gigante el mega caballero y bueno va a ser primera ronda para mí cosa que viene súper bien vale en la ronda pasada he logrado adivinar dónde estaba la reina arquera ahora hay que buscar lo que viene siendo el P.E.K.K.A. porque bueno no se va a matar solo ese caballero gigante y lo que voy a hacer aquí es poner el minero justo por acá y el duende con la lanza del otro lado el minero debería abarcar bastante bien las cosas a ver no ha pegado bastante bien el duende con la lanza lo que sí es que el minero va a llegar bastante bastante oportuno a intentar matar al arquero mágico cosa que bueno no ha salido nada pero nada bien y creo que me va a terminar ganando esta ronda si les digo la verdad he fallado bastantes de mis tropitas muy bien a ver tengo que tener cuidado con esa curandera porque me ha hecho un poquito la vida de cuadritos no se los voy a negar lo que hay que buscar aquí es el arquero mágico y vamos a buscar el duende con la lanza lo voy a buscar justo por aquí y voy a poner esto justo así voy a poner justo acá si el arquero mágico está bien justo por este lado para que bueno le pegue a las tropas que estén por en medio bueno le vamos a pegar a la reina arquera cosa que la verdad es que viene bastante bien minero que va a llegar a las líneas traseras se van a tragar toda la bomba de lo que viene siendo el esqueleto gigante cosa que la verdad es que me viene bastante bien me conviene muchísimo royal champion que va a terminar rematando prácticamente todas sus demás tropitas y bueno no hay nada más que añadir ronda que es para mí vale a ver ahora los puntos de poder si les digo la verdad nos conviene pero dárselos al minero el minero que le vamos a dar lo que viene siendo el daño le vamos a dar el daño de la velocidad y le vamos a dar el punto de daño normalito lo que viene siendo nuestro queridísimo a nuestro queridísimo arquero arquero mágico y así deberíamos pegar bastante bien a ver arquero mágico que va a terminar pegándole a su arquero mágico o bueno debería pero bueno el minero lo ha terminado moviendo de lugar no pasa nada porque a final de cuentas vamos a terminar matándolo creo yo que lo vamos a terminar matando si efectivamente lo terminamos matando royal champion que se encarga de cargar la partida y bueno va a ser una partidita bastante fácil para mí vale pues vamos contra royal champion y a ver déjenme acomodo un poquito mis tropas no me puedo poner tarugo de todos modos porque pues va a ser un poquito difícil ganarle esa royal champion que estoy viendo que es nivel 3 no pasa nada lo bueno es que el minero ha logrado llegar a la retaguardia lo único que no me agrada es que bueno va a estar un poquito peliaguda la cosa vean mi royal champion no puede contra su royal champion nivel 3 cosa que bueno me va a costar un poquito la ronda muy bien a ver con el peca creo que debería ser ya un poquito más fácil la cosita y vamos a buscar lo que viene siendo el duende con la lanza ahora si podemos hacer creo que alguna que otra maravilla de hecho voy a marcar esto así y voy a poner justo esto por aquí así voy a poner el peca muy adelantado pero es que quiero que el peca se cure si les digo la verdad a ver lo bueno es que el peca va a salir bastante bien vamos a eliminar su mago y la arquerita que bueno va a terminar siendo asesinada por nuestro queridísimo minero minero que está bastante roto por cierto lo malo es que bueno su príncipe aunque iba a decir que mató mi royal champion pero no la royal champion logró sobrevivir y logró sobrevivir para acarrear la partida vale a ver tenemos una oportunidad de oro si les digo la verdad voy a buscar lo que viene siendo el daño del minerito el daño de que ataque a la retaguardia lo voy a poner justo por acá vamos a poner esto así voy a colocar las tropitas por aquí así y con esto no deberemos tener ningún problema si les digo la verdad el arquero mágico debería atacar lo que sea que el minerito vaya a pegarle creo yo ok no 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 el minerito que bueno va a ser bastante inútil en este caso lo que me gustaría es que bueno el ok el esqueleto gigante termina matando a la royal champion cosa que viene bastante bien ojito porque el royal champion va a empezar a limpiar todo bueno no alcanza a limpiar todo pero de todos voy a terminar ganando la ronda cosa que viene super cool muy bien a ver le vamos ganando a una royal champion que me saca niveles lo que voy a hacer aquí es darle el punto de daño al esqueleto gigante y voy a hacer la misma jugada que he estado pues siguiendo hasta el momento que es poner esto justo por aquí y le vamos a dar al peca el daño porque bueno creo que conviene bastante bien el pequita con daño debido a que estamos en la arena de la curación y se va a estar curando fácilmente el peca ojo porque el arquero mágico va a empezar a limpiarle todo fácilmente el peca que se traga el daño de lo que viene siendo el caballero cosa que me viene bastante bien porque se lo va a tanquear todo y miren nomás miren nomás le vamos a terminar ganando a una royal champion que me sacaba niveles es que yo les digo que este mazo es magnífico muy bien una vez más nos ha tocado contra la reina arquera no pasa nada lo que si pasa es que voy a necesitar del esqueleto gigante voy a poner la royal champion por acá y voy a poner el minerito que intenta interceptar a la reina arquera si es que la puso en el cubito potenciador ya les digo yo que también ha nerfeado el cubito potenciador ya no da 4 puntos sino que da solo 2 cosa que bueno viene bastante bien porque no se me va a cargar tan fácil el bolero royal champion que se empieza a cargar le va a pegar a la reina arquera bastante duro tengo el minerito que está pues haciendo de las suyas y bueno va a terminar siendo una rondita para mí vale gente a ver lo que vamos a hacer aquí es sacar el peca de primeras y bueno voy a buscar lo que viene siendo a ver lo más probable es que me haya puesto el bolero cerca de cerca de este lugar cerca de mi cubito potenciador por lo tanto no voy a poner más que el minero para que el minero se encargue de atacar a lo que viene siendo su bolero efectivamente ha puesto el bolero ahí la reina arquera que se va a tragar el daño del duende con lance y bueno el minerito que se encarga de acabar con la vida del bolero o por lo menos rematarlo poquito a poquito royal champion que bueno ya solo le queda limpiar con las tropas del rival muy bien a ver vamos a conseguir nuestro arquero mágico que ya les digo yo que bueno teniendo el arquero mágico estamos del otro lado y le voy a dar el punto de daño a la espalda lo que viene siendo el minerito y lo que vamos a hacer aquí es ponernos justo por acá a ver voy a ponerme justo aquí así y voy a poner esto así voy a poner más o menos mis tropas que intenten atacar en línea recta que bueno creo que va a venir bastante bien efectivamente vamos a atacar a la arquerita y a la reina arquera en línea recta por lo tanto le vamos a limpiar prácticamente su mazo y es que sus tropas prácticamente ya están en el más allá las mandamos a conocer a Diosito y partida que va a terminar siendo para mí vale gente pues ya les digo yo que este mazo funciona bastante bien ya llevo varias victorias no olviden darle like activar la campanita y suscribirse si les ha gustado el vídeo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!